... ...si vamos a un pueblo, lo primero que hacemos es visitar su Plaza Mayor... ...la Plaza Mayor sin duda es el lugar de encuentro de vecinos, vecinas y visitantes... ...sin duda el centro neurálgico del municipio y el corazón que une a todos los vecinos... ...pues la Plaza de España de Moral de Calatrava presenta una nueva imagen... ...tras su inauguración, una plaza como vemos con mucha amplitud... ...además rodeado de estos olivos donados por un vecino de la localidad... ...y que hacen de este rincón uno de los más bellos de la provincia de Ciudad Real... ...en este reportaje vamos a ver la inauguración de esta remozada Plaza de España de Moral de Calatrava. ...pues hoy también se ha celebrado en Moral de Calatrava un foro sobre redes sociales y turismo rural... ...y estamos aquí con el alcalde de Moral de Calatrava... ...en un día también muy importante para el municipio ya que... ...se inaugura la nueva reforma de la Plaza de España... ...hay que decir que nos ha encantado, luego veremos el acto... ...pero también es importante como preámbulo pues este foro... ...donde bueno se han sacado conclusiones muy positivas. Sí Roberto, pues una vez más gracias por estar aquí... ...por cubrir este día tan importante para Moral de Calatrava... ...como bien has dicho ahora vamos a inaugurar la plaza después de este foro... ...y bueno pues este foro que hemos realizado hace unos minutos... ...en este espacio emblemático que es el Palacio del Gobernador... ...que invito a las personas que no lo conozcan a venir... ...pues hemos celebrado este foro de turismo... ...donde lo que ha quedado de manifiesto es que... ...aunque tengamos un importante patrimonio cultural, artístico, natural... ...tenemos que intentar, el desafío es que ese patrimonio que tengamos... ...lo demos a conocer, lo difundamos y que las personas... ...lo hacemos junto al campo de Calatrava... ...que pongamos las herramientas, los recursos como este foro... ...donde hemos hablado de la importancia de las redes sociales... ...y todo va encaminado a que ese rico patrimonio que tiene Moral de Calatrava... ...pero también el grupo de acción local, la comarca de Campo de Calatrava... ...con tantísimos espacios y tantísimos elementos que enseñar... ...pues ha quedado de manifiesto que tenemos que enseñar todo lo que tenemos... ...entonces muy contento de desarrollar este primer foro de turismo... ...y como digo, pues las administraciones, muchas empresas que hay aquí... ...pues tenemos que dar a conocer, bien por ser las redes sociales... ...como iba este foro, del importante patrimonio que tenemos... ...el campo de Calatrava y en este caso Moral de Calatrava. Hay que decir que tanto el campo de Calatrava como también... ...Moral de Calatrava tiene un rico patrimonio cultural, gastronómico... ...turístico en definitiva. Sí, hoy el día va de turismo porque hoy como te decía antes... ...vamos a inaugurar la Plaza de España, es la última fase... ...o la tercera fase de la remodelación de la Plaza de España... ...y esta Plaza de España hay que decir que bajo mi punto de vista... ...se ha quedado espectacular, pero está dentro de un conjunto histórico... ...que es Moral de Calatrava, posiblemente a lo mejor no lo saben... ...pero hay tres municipios solo en la provincia de Ciudad Real... ...que es Infantes, Almagro y Moral de Calatrava... ...que tienen reconocido ese conjunto histórico... ...y hoy damos un paso más, que es esta Plaza de España... ...está dentro del conjunto histórico y bueno pues... ...vamos a inaugurarla, creemos que se ha quedado muy bien... ...y todo lo que sea potenciar la plaza, el centro urbano... ...pero también ese conjunto histórico que es Moral de Calatrava. Pues veremos en un ratito esa inauguración... ...pues alcalde, muchísimas gracias como siempre... ...y todo un placer estar aquí en Moral de Calatrava. Gracias a vosotros, Roberto. María José Ramírez ha sido la organizadora de este foro... ...un foro más muy interesante y donde bueno... ...vemos que se han sacado conclusiones muy buenas... ...y enriquecedoras también para la comarca del campo de Calatrava. Pues sí, la verdad que ha sido súper interesante... ...porque lo que se trataba en este foro era parte de... ...de demostrar o de visibilizar nuestras empresas... ...a través de redes sociales, era la unión... ...que es lo más importante que tenemos aquí... ...y es lo que pretendemos. Nosotros como empresa, como ANMA Calatrava... ...llevamos el tema de las redes sociales de turismo Calatrava... ...y nuestra idea es esa... ...unirnos todos, establecimientos, hoteleros, restaurantes... ...todo tipo de establecimiento que tenga que ver con el sector turístico... ...y a través de esta unión, pues hacernos más visibles y más fuertes. ¿Quiénes han participado en este foro? Bueno, pues han participado desde casas rurales... ...a comunicadores de redes sociales... ...nuestra influencer internacional que ha sido nuestra madrina... ...Madame de Ros, Ángela Rozas, que es una persona encantadora... ...y que ahora tendréis el placer de hablar con ella... ...bueno, pues han venido de ayuntamiento, por ejemplo... ...de Granátula, de Torralba también han venido... ...de Carrión, la verdad que de bastantes puntos del campo de Calatrava... ...no hemos estado todos, pero claro, también el aforo que teníamos... ...era muy restringido, que eran 50 personas y no podíamos entrar más. ¿Por qué el hacerlo aquí en Moral de Calatrava? Bueno, pues el hacerlo en Moral de Calatrava ha sido básicamente... ...porque nosotros, nuestra empresa está aquí, somos de Moral de Calatrava... ...hemos aprovechado además que la reapertura del Hotel Palacio del Gobernador... ...que ha estado mucho tiempo cerrado y se ha vuelto a reabrir... ...y queríamos dar a conocer también que de nuevo está abierto. La verdad que en el campo de Calatrava tenemos mucho que ofrecer... ...a los visitantes, sin duda una de las zonas más bellas de toda España. Y más desconocida, ¿eh? Pero ¿sabes lo que pasa? Yo siempre digo que para vender algo tienes que creer en lo que vendes... ...entonces los primeros que tenemos que enamorarnos del campo de Calatrava somos nosotros... ...y a partir de ahí ya enamoraremos, seremos capaces de enamorar a cualquier visitante. Además hoy estamos de enhorabuena ya que inauguramos esa reforma... ...que se ha hecho en la Plaza de España, el centro neurálgico de la población. Sí, hoy a la una y media también es la inauguración de la Plaza de España... ...que también la madrina va a ser Ángela Rozas... ...y la verdad que ha quedado súper bonita y un entorno muy bonito para Moral. La verdad que aquí tenemos mucho potencial turístico, lo que tenemos que hacer es... ...pues eso, fomentarlo de cara al exterior, que la gente lo conozca y la gente nos visite. Sí, hay que fomentar, hay que creer en ello, hay que destacar todo lo bueno que tenemos... ...cada uno de ellos y unirnos, unirnos. Lo más importante que yo veo aquí es unirnos porque yo veo otras comarcas... ...como puede ser por ejemplo Somontano, por poner urna, y llevan muchos años unidos... ...y trabajando juntos por el mismo proyecto, pues eso es lo que tenemos que hacer aquí. El campo de Calatrava que trabajemos todos juntos remando en la misma dirección para hacernos grandes. Muchísimas gracias, gracias por atendernos. Gracias a ti. Y el pueblo de Torralba, de Calatrava, también ha estado presente en este foro. La verdad que es importante, ¿no?, que todos los pueblos tengan unión, porque la unión sin duda hace la fuerza. Así es, nosotros pensamos que las redes sociales, como se ha hablado aquí hoy, son absolutamente necesarias... ...fundamentales en el desarrollo de nuestra tierra, en influir, en cambiar esa especie de complejo... ...inferioridad que tenemos en el campo de Calatrava o en Ciudad Real. Y aparte de eso, pues es muy importante la unión, esa es nuestra razón de ser. Nosotros venimos de una asociación cultural de Torralba, Flor de Rivera, que intentamos preservar el patrimonio. Y realmente, pues estamos muy contentos de haber asistido hoy a esta reunión y de que ojalá eso se haga realidad. Ese vínculo entre todos los pueblos que conforman esta tierra, que nos sepamos valorar, que aprendamos a valorarnos... ...que nos creamos nosotros lo que realmente somos, una parte importante en la historia de España y en eso estamos trabajando, sí. Ha sido sin duda fructífera esta reunión. Ha tenido un éxito total, vamos. Yo, la verdad, que es el primer foro que ha habido, pero me apunto para el segundo. Fenomenal, ha estado súper bien. Y nada más que decir que gracias a todos. Muchísimas gracias. Y qué importante es que las empresas que se dedican al turismo en la comarca, esta rica comarca del campo de Calatrava... ...cuenten con personas que les asesoren y, en definitiva, les ayude en el desarrollo de su trabajo. Hoy, además, en este foro hemos contado con la presencia de una influencia, bueno, muy conocida, muy querida... ...y que, además, bueno, pues nos decían que ha hecho las delicias de los presentes. Por tanto, felicidades, enhorabuena, porque, además, hay que decirlo, que el Ayuntamiento de Moral de Calatrava... ...ha querido que ella sea la madrina del acto de inauguración de la nueva Plaza de España... ...que hoy va a mostrar su nueva imagen. Por tanto, doblemente enhorabuena. Muchas gracias. En primer lugar, nos gustaría que te presentaras a todas nuestras televidentes. Bueno, mi nombre es Ángela Rozas, en redes sociales se me conoce como Madame de Rosa... ...y soy creadora de contenido digital. Qué importante también, ¿eh? Cuando hablamos de redes sociales es importante también que lo que hagamos... ...tenga eco y difusión en el exterior. Tiene también ese impacto. Y, claro, es lo que estábamos hablando en el foro que hemos tenido de turismo, la importancia de si tienes una empresa... ...eres emprendedor, que tu empresa esté presente en redes sociales. Al final, es un mundo en el que todos pasamos mucho tiempo y, si quieres crecer, es una herramienta... ...indispensable para hacer crecer tu negocio. ¿Somos conscientes de la importancia que tienen las redes sociales al día de hoy? Yo creo que algunas personas sí lo somos ya, porque llevamos mucho tiempo trabajando con ellas... ...y otras personas todavía están aprendiendo. Es normal, es algo muy nuevo... ...que poco a poco aprendemos a utilizar y que aprendemos a valorar. Y yo creo que necesitamos un poquito más de tiempo para sacarle más jugo. ¿Qué ha sido lo que le has contado a estos emprendedores y emprendedoras? Pues, precisamente eso, la importancia que tienen las redes sociales para su negocio. Porque, al final, te hacen crecer y no estancarte y llegar a sitios donde, de otra manera, no hubieses podido llegar. Es que es un mundo que no tiene límites, no tiene ningún límite. Al final, en el mundo terrenal, tú tienes tus límites, tienes tus acotaciones y no puedes llegar a más sitios... ...a no ser que sea por el boca a boca o la publicidad que antiguamente se hacía... ...que se sigue haciendo todavía, periódicos, televisión... ...pero, bueno, ahora tienes esta herramienta más que está bien que se utilice. Saber transmitir a los demás el trabajo que realizas. Claro, claro. Al final, pues eso. Es una manera de hacerte conocer y hacerte conocer de una manera creativa. Eso es muy bonito. ¿Qué relación tienes con Mora Decratable? ¿Y por qué el alcalde ha decidido que sea la persona que, además, acompañe en este acto y que sea la madridador? Bueno, yo no soy nacida aquí. Es el pueblo de mis abuelos. Es la tierra de mis abuelos. Pero yo llevo pasando toda mi vida, prácticamente todos los veranos de mi vida, los he pasado aquí. Para mí es un sitio feliz y al que adoro venir, estar y que, además, me parece de una belleza increíble. Yo que viajo por muchos sitios, por todo el mundo. Moral de Calatrava, a mí, tiene una parte de mi corazón robada. Además, hay que decir que, sin duda, ha sido un marco incomparable aquí en la provincia de Zorra. Uno de los lugares más bellos y los rincones más bonitos que tenemos es la Plaza de España de Moral. ¿Por qué? Bueno, pues es un centro importante para todos los campos de Calatrava y es que, bueno, no hay más que verla. Es preciosa. Encima la han remodelado y para mí es un honor hacer la inauguración. ¿Qué te ha parecido esa rehabilitación que ha sufrido? Preciosa, preciosa. La he visto un poco por encima porque he llegado esta mañana y ahora quiero disfrutarlo un poquito más, pero me parece que ha quedado muy bonita. Además, guarda también la esencia de antaño. Exacto, que eso siempre es importantísimo. Nunca perder tu esencia. Es importantísimo. Pues muchísimas gracias y enhorabuena de todo corazón. Gracias, muchas gracias. Bienvenidos todos a este acto y, cómo no, a decirte, como sabes, que Moral de Calatrava es tu casa. Amigos y amigas, poco a poco, piedra a piedra, hoy damos por finalizada esta remodelación de la Plaza de España. Adjetivos de esta remodelación, para mí, amplia, espectacular, solemne, emblemática, preciosa, imponente. En mi opinión, antes no es que tuviéramos una plaza fea, claro que no, pero esta remodelación es como un bloque de mármol, un trozo de arcilla que hemos sabido trabajar, cuidar, que hemos elaborado hasta el resultado que podéis apreciar, que podéis observar, y es haber convertido la Plaza de Moral de Calatrava en una de las plazas más emblemáticas y espectaculares de la provincia. Hemos pasado de tener una plaza, si me permitís el símil futbolístico, de estar en mitad de la tabla a tener una plaza en Champions League. Plazas emblemáticas de la provincia, San Carlos del Valle, Almagro, Obia, no de los Infantes, hoy poco tienen que envidiar a la Plaza de Moral de Calatrava. Y como dicen, si me dan a elegir, me quedo contigo, me quedo con la Plaza de Moral de Calatrava. Una obra que no solo se queda en la eliminación de barreras arquitectónicas, escalones, cambios en el pavimento o en el empedrado, sino que además la hemos adornado con la estatua del Armado, esos olivos bonsais o pequeños, estos olivos centenarios, como veréis esta noche, la iluminación de la fachada del Ayuntamiento, unos elementos que aparte de ampliar la Plaza de España, lo que hemos hecho es embellecerla aún más. Este era uno de los grandes objetivos, proyectos de esta legislatura, esta reforma de la Plaza de España, dentro de un plan más ambicioso que era transformar el centro urbano. Calles céntricas más accesibles, más bonitas, reforma del mercado municipal, hace unos años aparcamiento de la sindical, Museo del Aceite, hace poco la zona infantil de Santa Marta. Tenemos en proyectos en el que se trata de analizar la calle Tercia y la calle Oro, y con toda la humildad puedo decir que si alguien llevara sin venir al centro urbano 11 años, desde que no hubiera Moral de Calatrava, desde hace 11 años, posiblemente creería que no está de Moral de Calatrava con los cambios que a nuestra humildad hemos hecho y ha quedado tan bien. Dicho esto, se ha quedado muy bonito, pero ahora tenemos el objetivo, el reto, la necesidad de explotarlo. Dar a conocer esta plaza, este centro urbano, este conjunto histórico, diseñar estrategias y planes de turismo que con humildad y siempre con los pies en el suelo nos lleven a que venga mucha más gente, un mayor número de personas a conocer y que conozcan el rico patrimonio cultural, artístico y natural de Moral de Calatrava. Y ahora sí, para ir finalizando, muchos agradecimientos. Agradecimientos a las distintas administraciones que han colaborado para hacer esta obra, las tres fases, empezando por el Grupo Acción Local, pero también dar las gracias a las empresas que han trabajado en esta obra y sobre todo también a los trabajadores de los distintos planes de empleo que han realizado esta obra. Gracias por vuestro trabajo e implicación a estos trabajadores del plan de empleo, lloviendo, nevando, frío, de rodillas, piedra a piedra. También agradecer al equipo técnico, Fernando Gallego, arquitecto municipal, Manuel Trujillo, Juan Carnicero, Arturo Torres. Sentiros muy orgullosos de esta obra que hemos hecho. También quisiera agradecer de manera especial a Juan Vicente Ruiz por donar esas espectaculares olivas de forma altruista. Y ahora sí, finalizo muy orgulloso como alcalde, junto a mis concejales, de poder hoy inaugurar hoy esta espléndida Plaza de España. Pero también sentiros orgullosos de esta plaza, vosotros moraleños y moraleñas. Es nuestra, es vuestra y a disfrutarla. Muchas gracias. Gracias. Y ahora sí quisiera darle la palabra a Ángela Rozas, que va a inaugurar ahora después esta Plaza de España. Buenas tardes a todos. Lo primero que quería decir es que para mí es un honor estar aquí y que hayan querido contar el ayuntamiento conmigo. Muchas gracias. Yo no soy moraleña, no soy nacida aquí, pero esta es la tierra de mis abuelos, es la tierra de mi padre, de mis tías. Y bueno, yo que viajo por todo el mundo, tengo la oportunidad de conocer sitios maravillosos. Siempre he intentado exportar los campos de Calatrava, que a mí me parece un sitio especial, emblemático, y que ocupa una parte muy importante de mi corazón. Aquí paso las vacaciones con mi familia y para mí este pueblo es un sinónimo de felicidad, de familia y, como os he dicho, tiene una parte muy importante de mi corazón. Así que para mí es un honor estar aquí con todos vosotros y se lo dedico a mis abuelos y a mi padre. Aplausos. 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 Pues sí, la verdad que es un día muy feliz para el pueblo de Moral de Calatrava, porque anteriormente, ¿cómo se encontraba esta plaza? Bueno, pues había hace muchos años, habría fotos, había ahí una tribuna en medio que subían los músicos a tocar, siendo yo chico, pequeño, pequeño, y luego era distinta totalmente. Aquí había unos árboles muy grandes que tuvieron que arrancar. O sea que esto ha llevado mucho dinero, mucho dinero y mucho tiempo. Pero ahora la verdad que ha quedado precioso. Merece la pena. Le va a gustar a la gente. Vamos, le está gustando a la gente y cuando vengan ahora para estas fiestas de Semana Santa, pues mucho más. Les va a gustar a todos los que están por ahí, que aquí tenemos mucha gente fuera, en Torrejón, en Valencia, en Bilbao. Cuando vengan, pues les va a gustar mucho. Se da todo un orgullo para el pueblo de Moral contar con esta plaza y además que el ayuntamiento la ha dejado, vamos, divina. Va a ser de las más bonitas de la provincia de Ciudad Real, si no la más. Cada uno mira por lo suyo, claro. Que a la vista está. Pero yo creo que sí. Pues que la disfruten los moraleños y las moraleñas y también los muchos visitantes que se acerquen a disfrutar de este maravilloso pueblo. Que gastan los dineros, pues por lo menos que les guste a la gente. Esta inversión, la verdad, que ha sido muy bien acogida por el pueblo. Sí, sí, sí. Bueno, está la gente con la plaza, con la plaza, con la plaza. Y sí ha quedado muy bien, sí. Perfecto. Nada, a usted. Y a usted como moraleña, ¿qué le parece esta rehabilitación de la plaza de España, de Moral de Clatrava? A mí me parece estupendo. Todo lo que sean reformas y sean cosas para el pueblo, pues encantado de que hagan todo lo mejor para el pueblo. Esto también sirve para atraer turismo, porque la plaza se ha quedado preciosa. Preciosa, preciosa. Y el valor, lo de los olivos, que es también una cosa que... Tiene su significado, ¿verdad? Tiene su significado. Además, es que todo lo que sea enriquecimiento para el pueblo, a mí me encanta. Contentos, por tanto. Muy contentos. Y además es que se ha quedado con más amplitud y se ha quedado lo que sea todo lo posible, lo mejor para el pueblo y para que se quede todo bien. Y lo de los olivos, para mí, está muy bien también. También algo propio, también, nuestra tierra. El olor líquido de la mancha. El que sea un ejemplo de la agricultura, de lo que hay aquí en el pueblo. Muchas gracias. Nada, a usted. Y desde el Ayuntamiento, de Moral, de Catraba, estáis orgullosos y satisfechos de cómo ha quedado esta bonita Plaza de España. Hablábamos con vecinos y vecinas y nos decían que estaban muy contentos con la gran labor que está haciendo este Ayuntamiento y, sobre todo, de lo bien que ha quedado esta remozada Plaza de España. La verdad es que sí que es un orgullo para nosotros como Ayuntamiento, como equipo de Gobierno, conseguir esta plaza que empezamos en 2018 a remodelarla y que hoy ve ya su fin con una plaza en la que la hemos hecho mucho más accesible de lo que era antes y con esos aparcamientos quitados y una plaza para que la aproveche todo el pueblo. Una plaza, además, con mucha amplitud y se ha mantenido, sobre todo, la esencia de antaño. Veíamos también la exposición que hay, los cambios que ha tenido esta plaza. La verdad es que el que hoy vamos a inaugurar yo diría que es de los más bellos, sin duda. La verdad es que sí que hemos sido fieles a lo que significa nuestra plaza, nuestro municipio, es bien de interés turístico y pues en ello lo hemos mantenido con el empedrado, con la piedra y sin perder ese espíritu de plaza que tenemos, pues bueno, conseguimos una plaza, yo creo, de la más bonita de la provincia, muy amplia y que la van a disfrutar sin duda todos nuestros vecinos. Y era que llega la Semana Santa, qué mejor que dar la bienvenida a todos los visitantes con esta nueva imagen de la plaza. La verdad que sí, que empezamos con la parte inicial en Semana Santa, inaugurando esa estatua conmemorativa de los armados y terminamos pues ahora en Semana Santa igual para que la puedan disfrutar todos, se puedan lucir nuestras procesiones que por fin este año después de la pandemia van a poder procesionar por nuestro municipio y todos los visitantes que vengan tanto que sean del municipio que vivan fuera como turistas que vengan a conocer la Semana Santa del campo de Calatrava la puedan disfrutar. Si podemos contar el significado que tienen estos olivos. Bueno, pues los olivos al final es la esencia de la mancha, es la esencia del campo de Calatrava. Nosotros como Moral de Calatrava somos un pueblo eminentemente agrícola de viñas y de olivos y queríamos pues transmitirlo en esta plaza y poner estos olivos que son centenarios para que todo el mundo los pudiese ver y los pudiese disfrutar. Como un homenaje también a unos sectores económicos más importantes de nuestra tierra como es la agricultura. La verdad es que sí, que sin el campo nuestros pueblos están muertos y desde aquí pues desde el Ayuntamiento de Moral de Calatrava apoyamos la agricultura 100% a nuestra agricultura, a nuestra ganadería y a nuestro sector primario que como digo sin él pues nuestros pueblos estarían muertos, vivimos gracias al campo. Al igual que también apoyáis al sector hostelero que tan mal lo han estado pasando y yo creo también va a ser uno de los que van a aprovechar mucho esta plaza. La verdad que sí que desde el inicio de la pandemia pues dentro de la poquita labor que nosotros como Ayuntamiento hemos podido hacer pues hemos estado apoyando a nuestro sector hostelero eliminando las tasas de ocupación de vía pública por terrazas incluido este año 2022 tampoco se les va a cobrar para que puedan tener ese plus ¿vale? y puedan seguir pues realizando su actividad de forma más beneficiosa y bueno pues con esta plaza no tienen problemas a la hora de poner terraza y a la hora de admitir a los visitantes. Ya lo ven un ayuntamiento al servicio de sus vecinos y vecinas y la persona que tengo a mi lado Juan Vicente ha sido la persona que ha donado estos olivos que hoy componen y dan forma y colorido y magia también por no decirlo a esta plaza de España además olivos muy antiguos como el que tenemos aquí en nuestras espaldas que tiene hasta su nombre y todo. Efectivamente esta oliva se llama Alma porque era yo el que la cuidaba en una finca y cuando fueron a arrancarla el alcalde se puso en contacto conmigo para coger y traerlas hasta aquí que ha sido un trabajo grandioso que estén estas olivas aquí. Hace muy buena simbiosis estos olivos con la propia vegetación que tiene la plaza y por supuesto con este maravilloso lugar que podemos decirlo que es uno de los más importantes del campo de Calatrava y de los más visitados. Efectivamente así es así es y que estén aquí las olivas es vamos yo a esta le tengo bastante cariño y por eso le puse alma porque en momentos difíciles pues la abrazo y por lo menos me da me da fuerza para seguir para seguir luchando y estar aquí ¿sabes? ¿No lo hacen el nombre o no? No solamente alma no solamente solamente alma aquí ya les dije que si ellas quisieran ellos quisieran ponerle algún nombre que se lo pusieran pero esta esta para mí como como mi hija por lo tanto siempre que pases por la plaza de España tienes aquí parte de tu corazón Sí efectivamente y cada vez que paso yo le abrazo y le agradezco que esté aquí con nosotros ¿Qué te parece el cambio que ha sufrido esta plaza de España? Un cambio vamos inmejorable Fenomenal yo lo que vea todo lo que se ve así para para la gente mayor como las escaleras que había que no se podía eso lo veo fenomenal Una muestra de que la la accesibilidad y bueno la estética pues en esta plaza de España conjugan a las mil maravillas Así es así es la veo preciosa la veo muy preciosa Invitamos a toda la gente que siga este reportaje a que se pase por Moral de la Trava y por supuesto por esta plaza de España y que bueno que salude también a tus olivas Así es así es a todo el mundo que nos vea que se pase por aquí que es maravilloso ver esta plaza como se ha quedado muchas gracias Seguimos hablando con vecinas y vecinos de Moral de Calatrava ya hemos asistido a esa inauguración a la inauguración más muy bonita como así se ha quedado esta plaza de España Sí, sí la verdad que estamos muy contentos y nosotros como ciudadanos y a nuestro alcalde la verdad que hombre estaba antes bien también la plaza pero ahora aún ahora está mejor más accesible más accesible ahora porque antes tenía creo que unos escalones es mucho más accesible había escalones hacia los lados incluso aquí también por delante del ayuntamiento y ahora ya se ha quedado más plano y más amplia y vamos que estamos muy contentos la verdad que sí ¿Y usted qué opina? Pues yo llevo aquí pues ya 18 años y ha cambiado enorme desde que llevo aquí ha ido cambiando ¿Cómo recuerda esos cambios? ¿Cómo recuerda esos cambios? Mira, te puedo decir que para ir a los bares pasábamos por dos escalones por lo cual cuando llevabas el zapato de tacón tenías que ir a la coja si no te caías pues recuerdo los cambios pues muy bien tenemos mucha amistad gracias a Manolo o sea estamos muy contentos mi marido es noruego yo aunque parezca extraño soy de Cataluña pero me siento moraleña porque vivo aquí ahora y mi marido es el más el más de todos de ¿Sí o no? Tour de Manchego para mí ahora esto es la vida invitamos ahora a toda la gente que nos vea para que se pase por esta Plaza España que se pase más por los bares que se tome un vinito lo que quiera con la tapita correspondiente además se tapea muy bien en moral sí te cuidan bien te cuidan bien y con este entorno privilegiado pues más aún se saborean más las cosas ¿verdad? mucho mucho salen de misa y la gente más mayor está en las mesas ya guardándole sitio para las personas que salen de misa y se puedan sentar o sea se pone así mucho ambiente mucho hay muchas fiestas hacen muchas cosas por eso digo que es un pueblo que siempre está creando siempre está creando algo y sembrando además alegría que eso es importante en los tiempos que corren desde luego también hemos de dar gracias a Manuel el alcalde porque él también crea muchas de esas cosas ahí queda esa felicitación también al alcalde usted ¿qué le parece? ¿cómo ha quedado la plaza de España después de esta inauguración? yo creo y yo como moraleño aquí hace 55 años empecé a ver el principio de esta plaza y yo creo que hoy es cuando he visto la cumbre de una plaza extensa grande pues que ahora mismo cualquier moraleño se siente orgulloso de su plaza de esta plaza que poco a poco se ha ido construyendo en varias fases y yo creo que hoy podemos echar cohetes diciendo tenemos una gran plaza el Moral de Calatrava entonces invitamos a la gente que venga a conocer la plaza que conozca pues nuestra prácticamente ¿qué es lo que tenemos? pues bueno unos bares tenemos una gastronomía distinta también que yo creo que debe la gente venir a probarla así que abrimos las puestas de Moral igual que a esta amiga que era de Barcelona y ya venía Moral y ella está con nosotros aquí y ella es ya una moraleña más así que nosotros abrimos las puertas a todos los que quieran venir a conocer nuestro pueblo que yo creo que se van a llevar una buena ilusión y una gran sorpresa si no venían hace años van a notar un pueblo como ha dicho el alcalde distinto y diferente así que brindamos por esta plaza pues sin duda y lo hacemos además con vino y si es de la tierra mucho más claro yo creo que tenemos una buena bodega aquí el Moral que se puede brindar ahora con este vino pues como verán si maravillosa se ha quedado esta plaza también maravillosa es su gente con un corazón de oro pues un placer y que disfrutéis de esta plaza igualmente vosotros que lo veáis gracias gracias Gracias.